El modelo de gestión penitenciaria confirmó hoy martes, ya que había mucha incertidumbre, aunque Cedimat lo había confirmado, pero había incertidumbre sobre el caso, pues ha confirmado el modelo de gestión penitenciaria que el privado de libertad, el señor Francisco Pagán, se encontraba ingresado desde ayer lunes en la unidad cardiovascular del Cedimat. Pagán, recordamos, es exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE, recientemente eliminada de manera oficial, y está guardando prisión en Najayo, Hombre, San Cristóbal, por la presunta implicación en el caso de corrupción que se ha denominado por el Ministerio Público como operación antipulpo. La doctora Gauri Siza, directora de salud de este centro, explicó, del modelo de gestión penitenciaria, explicó que el sistema penitenciario ha brindado las atenciones que requieren las personas que tienen bajo custodia, asimismo las garantías de salud.